Y quien dijo que no, aquí estoy, la original princesita indígena Yo sé que me he estado escuchando, mira, que mirando también se aprende, ¿sí o no? Ok, 3, 2, 1, acción Ya no voy a llorar por ti, el destino se encargará de cobrarte con la misma moneda Infiel, como se le ocurre volver, después que se ha ido con ella, a mí no me engañe otra vez Infiel, que estás firme, estabas volver, ahora tú vas a saber, que solo te pones en la misma moneda Ah, es bonito, contento, contento Recuerda, amor con amor se paga, del tren con del tren también Así te lo he dicho, tu princesita indígena ¡Suscríbete al canal! ¿Quizas de tres pies? Esto, esto, aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quizas? ¿Quizas? Mira para allá. Una más.